Se abrió el arco iris y estaba la gente Rehaciendo la casa, alzando la frente Toma mi mano, crucemos los puentes Se siente en el aire que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es cultura, comienza a andar Dulce Chile, recibe a tu gente Que sube al futuro, que cambie al presente Con todas las manos, con todas las mentes Con todos los sueños, hoy gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es cultura, comienza a andar El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena en que todos cabemos Un Chile que crecemos Un Chile que crece si todos crecemos Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Mi patria es de todos, mi patria es la gente Que busca futuros, que vence a la muerte Que viene en octubre, que llega en diciembre Cantando con todos, que gana la gente Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente, es mi presidente Gana la gente Bishy 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 Pichy Escucha Piensa Pichy Escucha Piensa Ahora Pichy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos dos peleándonos, somos dos soñándonos, somos dos para todo, somos dos. Somos dos ayudándonos, somos dos queriéndonos, somos dos tú y yo, somos dos cantando. Somos dos, somos dos. 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 Gracias.